A don Enrique Vendresalvergue, que es una persona fundamental en este proyecto para nosotros, se lo agradecemos enorme, muchas gracias por todo. El proyecto está más o menos evaluado para salir de aquí a 18 meses más, después de 14 años de lucha, de mucho esfuerzo. Le agradecía, como dije delante, en el discurso de los ángeles que los ponen en el camino, y uno se llama Enrique, él es el ángel. Gracias a él, él es nuestro padrino, es nuestra ayuda, es nuestro apoyo, nos ha ayudado en toda instancia. Solamente agradecer, agradecer a todas las personas que nos ayudaron, que confiaron en nosotros, a las familias que confiaron en nosotros.